Sofía Suescún habla alto y claro su posible retorno a Telecinco. Sofía Suescún lleva apartada año y medio del grupo Mediaset, donde se la empezó a conocer por su participación en Gran Hermano 2015 y Supervivientes 2018. Supuestamente, la influencer habría sido vetada al negarla a firmar a cierta agencia de representación. Dejando atrás su etapa en Telecinco, Sofía Suescún se deja ver por distintos eventos sociales como el organizado el pasado miércoles por A3 Media para presentar la serie de Nacho Vidal. Durante el evento, la influencer ha respondido a la pregunta sobre su posible colaboración como Tertuliana en Supervivientes 2023, nadie me ha llamado por teléfono. Así que espero la llamada, en declaraciones a El Televisero. Ante las dudas de los periodistas, la novia de Kiko Jiménez ha querido dejar atrás esa parte de la vida, la vida son etapas. Yo ya he vivido muchísimo en Telecinco. Los voy a tener en el corazón, pero hay que saber cerrar etapas. Transformarse y evolucionar. Me lo he pasado muy bien, he dado mucho y me han dado mucho, pero quiero algo más. Por último, ha querido dar su opinión sobre la bajada de audiencia de la principal cadena del grupo Mediaset. Es difícil mantenerse siempre arriba. Todo en general es una noria, y tampoco quiero ser la que se alegre de las penas de nadie. Pero la vida es así, no siempre se está arriba. Si están ahora un poco bajo ya estarán arriba otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!